Buenos días, Ferrarifam. ¿Cómo estáis? Hoy estoy en un lugar icónico. Te cariño, gracias. Con mi Ferraricol, como siempre. Y hemos venido a visitar a mis nuevos amigos de Iconic, ex JM, aquí en Barcelona. Les he hecho una visita de cortesía. No se importa el motivo de mi visita, chafferderos, que sois unos cotillos. Y ya que estoy aquí, me han dado permiso para que os haga un pequeño tour. Tiene un stock brutal y no podía dejar de compartirlo con vosotros. Un SPO. Aquí, un SF90. Precioso. Quizás mi preferido de toda la expo que tienen. Un Porsche. No sé si es un turbo. Debe ser un 992 Turbo. Tiene pinta. Un SVJ. En un aspecto súper discreta. Este color lila. Esto es una animalada, eh. Vaya cochecitos que tienen por aquí. 991 GT3 RS. 991 Turbo S Cabrio. Mirad que cosas, eh. Ahora iremos a ver este Urus. Un luso muy chulo. No soy fan del luso, pero a este le han puesto unas llantas, carbono. Mirad que enchamplada que lleva y que llanta. 992 GT3. Aquí hay 991 GT3. Muy bonito, muy fino. Este Urus creo que lo voy a dejar para el final. Es una bestialidad. El kit que lleva es Ebony. Y es algo de otro mundo. Ahora os veréis si no. 812, super fast. Vamos a ver con los Ferraris, eh. Aquí un G. G63. Ventayga. 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 Aquí hay un 996 Turbo al que le han puesto un alerón que no es de serie. Yo había tenido uno como este. Igual. Gris. Le han puesto los llantas BBS y el alerón que no es del Turbo. Parece el GT3. R8 Spyder. Muy bonito en negro. Otro. Detrás es un M4 Competition. También color chillón, eh. Otro Benley Ventayga. Ya veis. Aquí los UF también para cada día. M4 Competition. Un color súper atrevido. Un aspecto muy bonito. Amarillo con todos los detalles en negro. Aquí tenemos un 992. El culito del 812. Super fast con el cabalino que se lo han pintado negro. Carbon Fiber. Si notamos la de fibra de carbono que hay en este local, eh. Sumamos la fibra de carbono de todos los coches. Una 45S. Aquí hay un GTR mismo. Y por aquí un Taycan. Lo tienen ahí. Como el vídeo ese de la lavadora, ¿sabes? Aquí en el fondo. Ahí bien arrinconado. Yo hubiese puesto aquí una cortinita también, eh. Aquí las camisetas de clientes y amigos de la casa. El culito del Bentley, del Ventayga. Buen stock, eh. La verdad es que no hay mucho volumen, pero hay calidad. Ya sabéis que yo siempre digo mejor calidad que cantidad. Que bueno, hay calidad y cantidad. Mira. Ahora vamos a ver el Urus este van. Y se ve que este coche llevaba el kit Mansory originalmente. Y dijeron, va. Se les quedaba corto y le pusieron el van. Mira lo de cada uno que tiene por todos lados. Mira el culito. Mira. Llanta 25 detrás. 25, os lo imagináis. Y 24 delante. A ver si está abierto. Si no se ha cerrado. Sí. Mirad esto, eh. Mirad la Spec. El techo Rollo Rolls Royce. Y mira el interior. Qué animal. Ahora mira todos los detalles. Es un coche que lo han retapizado con el kit Evany. Toda la tapicería es nueva. Entonces, bueno, pues para el que un Urus no es suficiente. Y un Urus Mansory tampoco. Pues le pone el kit Evany. Mira toda la fibra de carbono que lleva. Qué animalada. ¿Qué os parece? Las Peques atrevió, eh. A mí personalmente me sobra el amarillo. Con un negro mate, eh. El amarillo cambiado por un negro mate. Un gris oscuro mate o algo así. Y triunfas. El interior es muy bonito. ¿Queréis ver algo más en detalle? El culito del SVJ, ¿no? Mira esto. Los mejores culitos que se puede ver en un buen V12. Es el coche de cortesía que tienen aquí en Iconic. Bueno, si dejáis el coche unos días o algo, os dejo en el SF90 como vehículo de cortesía. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. ¿Os gusta este? Un 488 Spider, como el mío. Pues nada, espero que os guste el vídeo. Dejadme en comentarios qué coche de todos estos os gusta más. ¿Cuál os llevaríais a casa? Si solo llegáis a escoger uno. Estáis. Un 488 Partonedas. O. El hus. Cree. Scogi. Gracias por ver el video.